de la sexta sección y en particular de las Torres de Procrear, este complejo que se montó hace algunos años allí sobre calle de Tiburcio-Venega, Moldes y Suipacha, donde vamos a ver en las imágenes, se concretó un robo en cuestión de minutos durante el fin de semana. Esto ocurre en el domingo. Las primeras imágenes son estas a las 5.45 de la madrugada, 6 y 17 se van a estar retirando con dos motos que robaron. Es decir, se demoraron tan solo minutos estos tres delincuentes que ellos detectan que hay una cámara de seguridad. Yo imagino que va a ser muy fácil identificarlos para investigaciones. Se ve bastante fácil el rostro. Fíjate que el de Capucha la ve en un principio a la cámara de seguridad, se tapa la cara, pero bueno, siguen ahí, tienen un grado de impunidad que no les importa mucho ocultarse. Y acá vemos en este primer video cómo ellos están forzando unas rejas para ingresar al estacionamiento. Ingresan finalmente y se terminan llevando dos motos. Una de ellas incluso está con la alarma activada, porque fíjate que tiene titilando las luces. Pero bueno, de esta forma, en cuestión de 32 minutos, para ser más preciso, estos tres delincuentes se robaron dos vehículos del Procredar de Ciudad. Un complejo que también fue noticia hace muy poco por el embainamiento de animales, de perros y de gatos. Bueno, pero que ahora la noticia conlleva a la inseguridad que se concretó entonces durante la madrugada de este domingo. Bueno, los rostros están totalmente a la vista. Yo creo que con un buen trabajo de investigación es poder andar con esto. Hasta el momento no han informado sobre detenciones al respecto. Esperemos que avancen en ese sentido.